Desde Ecuador Para ti con cariño Escúchalo esto Amorcito, ¿dónde estarás? Después que yo ya te olvide Amorcito, ¿dónde estarás? Después que yo ya te olvide Yo sé que tú recordarás De esos días que pasamos Yo sé que tú recordarás De esos días que pasamos Amorcito, ¿dónde te fuiste? Cuando yo más te querí Amorcito, tú te fuiste Cuando yo más te querí Pensando que con otro amor Te olvidarás de mi gran amor Pensando que con otro amor Te olvidarás de mi amor Olvídame no más Amorcito de mi ilusión Cariñito de mi corazón Amorcito de mi ilusión Cariñito de mi corazón Tú estarás con otro amor Tú estarás con otro amor Diciendo que tú eres feliz Tú estarás con otro amor Diciendo que tú eres feliz Pero en realidad Pero en realidad Sufriendo estás Recordando mi gran amor Pero en realidad Sufriendo estás Recordando mi gran amor Recuerda, mi bonita Pero eso sí, recuérdame Con cariño Para todas las ecuatorianas En los Estados Unidos Y esto va para mi gente En Cuenca Allá en Ingeo Para familias Y Chacón Carillo Para mi gente El cumbres Tarchi Con amor Yo ya no quiero recordar Ese cariño que tuve Yo ya no quiero recordar Ese cariño que tuve Ese cariño solo dejó Sufriendo y grande Ese cariño solo dejó Sufriendo y gran dolor Si llenó Sufriendo y dolor Ay, te dejo tranquilita Y que seas muy, muy feliz Ay, te dejo tranquilita Y que seas muy, muy feliz Solo quiero que recuerdes Yo sí te quería de ver Solo quiero que recuerdes Yo sí te quería de ver Pero no llores amor No llores sin llorar Amorcito de mi ilusión Cariñito de mi corazón Amorcito de mi corazón Yo no quiero que tu llores Recordando lo pasado Yo no quiero que tu llores Yo no quiero que tu llores Amorcito de mi corazón Amorcito de mi corazón Una vez más, el cantón Callari